¿Desea actualizar los precios de su alojamiento? Para hacerlo debe seguir estos sencillos pasos. Al acceder al sitio de renta de casas, debe iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña. Una vez que esté vinculado con su usuario, debe cerciorarse que se encuentre en vista arrendador. De no ser así, presiona este botón en las opciones del menú de la esquina superior derecha. Diríjase entonces al menú de la esquina superior izquierda y presione alojamientos. Se les pegarán las opciones mis alojamientos y calendario. Presione mis alojamientos. Seleccione su alojamiento y luego temporadas y precios. Aquí tendrá la posibilidad de cambiar los precios de cada temporada. Si no tiene establecidas sus temporadas altas y bajas, podrá hacerlo presionando los botones que así lo indican. Y de igual manera podrá establecer más de una alta y baja. Pues es posible que para un tiempo en específico, desee definir un precio especial. Y listo. De esta manera podrá variar los tiempos de cada temporada para cada habitación de su alojamiento. Recuerde siempre guardar los cambios realizados. Su plataforma cubana para promocionar y gestionar su casa de renta.